Conozcamos una de las más recientes publicaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Hola amigos, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes. En esta ocasión vamos a presentarles una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas, del doctor Francisco Aguilar Ortega y el doctor Oscar Antonio de Azul García, que nos traen esta obra que se llama Compendio de Exprimentos del Laboratorio de Hidráulica II y tenemos aquí como invitado especial al doctor Francisco Aguilar, que nos va a hablar un poco del contenido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Este compendio está elaborado o se realizó en base a varios años de experiencia en el cual se realizaron experimentos en las instalaciones de los laboratorios de hidráulica del programa de ingeniería civil. Así, estos experimentos, este compendio, esta recopilación fueron realizadas también en colaboración con los estudiantes, con los alumnos que iban asistiendo a las prácticas del laboratorio. Este compendio no es una obra que se realizó de un año hacia acá, es una obra que ha tenido varios años, más de cinco años, se han implementado, se han analizado, se han confrontado con diferentes experimentos que se realizaban en otras universidades y que ahora, en este programa, se han implementado para implementar dentro de los laboratorios. Estos experimentos se pueden realizar tanto dentro de las instalaciones de los laboratorios, también, así como también fuera de las aulas. Incluso, siguiendo la metodología, se pueden realizar con materiales que pueden incutarse dentro de su casa. Muy bien, amigos, pues este es el contenido de la obra. Los invitamos a adquirirlos, si están interesados, por nuestra página de Facebook, Programa Editorial OAS. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!